No me hagas de ríe que se me mueve toda la cámara, cabrón. Esto va a salir movido por el Grupo Manchaé, que lo sepáis todos. Y si el coche de cucho ha muerto, pues, y lo pone... La reducción que tiene eso, te caga. ¡Ey! Te has metido en... Con el cerdillo, eh. Te lo ha pisado con el freno de mano, pero... Qué bonito, tío. ¡Ah! Y el árbol este no lo hemos quitado ahí, a ver qué es lo que hace. Se lo empuja. Se me va a pedir a quitar el árbol. Enchazaste la transmisión, por lo menos. O sea, que empiece a bajar el otro ya. ¿Se te sacaba la piedra? Me quedo mierda desde aquí. ¡Guau, qué guapo! ¡Internado! Esto es eternado que ha pasado ahí, ¿no? ¿Eso ocurre? ¡Sí! ¡Sí! Eh... Ahí, ahí vale, párate ahí. Párate ahí, ahora te lo quitamos. Bueno, también puedes hacer eso. Me quedo ahí. A ver. ¡Siguiente! ¡Venga, siguiente! ¡Venga! 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 Si no lo hace tan despacito, mejor así no se nos gasta las pilas. ¡Uy, uy, uy! Ni los zapatos, pues se me están mojando los pies. ¡Venga! 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 ¡Siguiente! ¡Venga! Usted cubre mucho, ¿no? No. ¡Nah! ¡Venga! La rueda entera, ¿llevas el variador ahí? No, está atrás Vale, tío, que ya no te puedo grabar más, que lo hago yo Ah, la grabo toda mancha, eh? Espera, que nos quitamos de aquí Si no, empieza a quitar coches Y ahora ven... Eloy, dale ¡No te lo mato! ¿Te quieres apoyar? ¡No! ¡No! ¡Ella ya se hizo el chulo! José, te necesito Toma, ¿me grabas a mí? Según está, toma